Lo que yo puedo decir en este momento es un agradecimiento. Ayer incluso entre tantas cosas que hicimos, hicimos un acto precioso aquí a la puerta del edificio, a la puerta donde a pocos metros de aquí se llevaron a Nairobi. Pero hemos recibido tantas muestras de cariño, de aprecio, de acompañarnos en este trance tan difícil. Ha sido un trance que no se lo deseo a nadie. Yo no, de verdad, verdad, que no se lo deseo a nadie. Si uno tiene enemigos, bueno, mira, ni siquiera el peor enemigo. Yo creo que no tengo enemigos, pero ni siquiera el peor enemigo deseo que pase un trance como este. Yo quiero, primero que nada, decirles lo siguiente. Después de todos estos hechos, bueno, las autoridades pues tienen que seguir con su trabajo, ¿no? Entonces, yo les pido que entiendan que Nairobi en este momento, primero, emocionalmente, pues no está con ánimos de dar mayores declaraciones. A pesar de que lo entendemos, porque nosotros los periodistas estamos siempre detrás de la noticia y hacemos guardia hasta la hora que sea, hasta el momento de conseguir la noticia. Entonces, lamentablemente en este momento nosotros somos el centro de esa noticia y cuando llegué y los vi, lo que me provocó fue abrazarlos y, bueno, darle las gracias, pues. Entonces, lo que quiero es que, por favor, entiendan que Nairobi no va a dar esas declaraciones porque su ánimo, su... haber pasado este trance de más de una semana, pues, no es nada fácil. Increíble, hermano, increíble. De verdad que ese abrazo, este, parecía que era... que no era verdad. Parecía que yo tenía... parecía que no la veía desde que había nacido. Y este es un nuevo nacimiento. De verdad que... de verdad que veía a... ver a Nairobi de... regresar sana y salva a su casa, como yo se lo pedí a Dios, como ustedes fueron testigos de todas mis plegarias, por lo menos las plegarias públicas. De verdad que yo... siempre le pedí a Dios Todopoderoso, a la Virgen María, que... que nos diera el valor, el ánimo y que me trajera a mi hija sana y salva a la casa, tal como hoy ha sucedido. Este ha sido el mejor amanecer de mi vida. Hasta el último instante de mi vida, recordaré el día de hoy como el gran día de mi vida. Y el gran día, no solamente de mi vida, yo creo que el gran día de toda la familia. Y cuando hablo de la familia, no lo hablo en sentido restringido, lo hablo en sentido amplio, porque Nairobi tiene familia. Y familia que dentro de esa familia están ustedes, nuestros colegas. Nunca había sentido tanto apoyo en el gremio periodístico como el que he sentido en el día de hoy. En el año... en el año 99, y permítame esta cuñita nada más, en el año 99, cuando la tragedia de Vargas, yo sentí un gran apoyo de muchísimas personas y familias que no estaban aquí, incluso en Caracas. Sentí mucho apoyo, pero muchísimo apoyo. Y entre ese apoyo, lo sentí del Colegio Nacional de Periodistas. Lo sentí de los colegas que me llamaron, Luis, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Pero eso no fue tan grande, ni siquiera se asemeja a lo que hoy yo he sentido. Realmente, toda esta semana, el apoyo de los colegas, el apoyo de todos los medios nacionales e internacionales, porque incluso, debo decir, que sobre todo Argentina ha tenido un interés extraordinario en este caso. Y he tenido que decirle, señores, no puedo darle mayor información hasta que Nairobi aparezca. Y hoy tengo que decirle más o menos lo mismo. Tenemos que esperar que las autoridades nos iluminen el camino en el que nosotros podamos dar detalles. Es más, yo creo que son las autoridades las que darán todos los detalles. Entonces, no me queda más de agradecer a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, agradecer a la Iglesia a través de todos sus órganos, y que, bueno, y que Dios los bendiga y me bendiga a mi familia, y muy especialmente a Nairobi, que ya la tenemos en la casa. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bien, palabras del señor Luis Pinto, quien, pues, agradecía a los medios de comunicación, a la prensa, el apoyo hacia su hija. Continuamos escuchando a su padre, Luis Pinto. Cuéntenos brevemente alguna anécdota que le haga sentir más cerca de lo que estaba antes. Mira, tú me preguntas, ¿qué pidió de comida? Yo le pregunté, ¿qué querías comer? Bueno, mira, no sé, no tengo hambre. Quiero llegar a la casa, quiero echarme un baño, tratar de, a lo mejor de relajarse quizás, porque la presión no es fácil. Estamos hablando de cuántas horas, Luis. Estamos hablando de más de 100 horas. No es fácil. No es fácil, no es fácil. Entonces yo, mira, hablar con Nairobi, pues, creo que esta tarde, después que a lo mejor se relaje un poquito, a lo mejor conversaremos, pero sin tocar el tema. ¿Su mamá nos dijeron? ¿Cómo fue esa llamada? Se entiende que no pueden decir mucho detalle, pero en ese momento... Nos enteramos y pues, nos enteramos y desde el mismo momento ha sido la gran alegría del hogar. No importa quién, dónde, cómo, cuándo y por qué, nos enteramos. Empezaron a transcurrir lento las horas desde ese momento hasta acá, hasta verlos. No, después, después tuvimos la, después tuvimos la seguridad de, de, del resultado del trabajo que habían hecho las autoridades, pues, te podrás imaginar, este, y saber dónde, dónde estaba y ya... La angustia de llegar era una angustia propia de padres, pero aún así, yo creo que sencillamente había que esperar, pues, que, que el carro, que el carro avanzara. Y si te comento que cuando veníamos se nos accidentó el carro. Pero, este, ninguna molestia, nada, ninguna angustia, sencillamente, pues, alabado sea Dios. Y su mamá, nos decían que estaba un poquito quebrantada de salud, Muy, 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 muy quebrantada de salud, porque no fue nada fácil. No fue nada fácil. Una persona que, incluso, es hipertensa emocionalmente, pues, está... Ahora, nos tocará a nosotros hacer lo que haya que hacer para tratar de, de lograr que se estabilice y que... Y, y bueno, y con, con el apoyo, pues, de la sabiduría de la ciencia y con el apoyo de, del amor que, que regresa a la casa, pues, yo creo que, yo creo que lo vamos a lograr. Yo creo que eso es un trabajo menos difícil. Gracias. Y casi seguro. Gracias. Bien, escuchamos al señor Luis Pinto, el espadre de Nairobi, nuestra compañera.